¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien en el show? ¡Qué fenómeno! Yo tengo acá... ¿Estás haciendo guardaespaldas? Estaba bien diciendo, escúchame... ¿Tenés público impresionante? Sí, pero mirá, nosotros estamos todos... ¡Mirá, dos impresionantes! ¿Qué tal? ¡Alguna parejita bailando! Sin describir... ¡Pues, por eso se ha corбиado, Fembre! ¡Pues, por lo nuevo! ¡Tenés público impresionante! ¡Pues, por lo nuevo de los auténticos! ¡Para todos ustedes! ¿Cómo dicen? Ferrogramas de mí La margen de tus uñas en mi espalda ¡Déjaste la fragancia y el deseo! Y me prendo un sudor que te robé La maranja de tus uñas en mi espalda Y dejaste la fragancia del deseo Y me prendo un sudor que te robé Pero tú estás aquí Quiero bailar y bailar Véjame lo bailando Que bailar